Ana Ramón, portavoz de Policía Nacional. La Policía Nacional ha detenido a tres personas como presuntas responsables de un delito contra la integridad moral al proferir insultos racistas contra dos jugadores de fútbol. Los hechos sucedieron a finales del mes de octubre durante la celebración del Clásico, cuando los arrestados realizaron manifestaciones xenófobas y racistas que atentaban contra la dignidad e integridad moral de ambos futbolistas. La masiva viralización hizo que diferentes medios de comunicación de ámbito tanto nacional como internacional se hicieran eco por la enorme repercusión pública que se alcanzó. Los acontecimientos ocurrieron cuando marcó un gol el equipo rival y sus jugadores fueron a celebrarlo a la grada. En ese momento, varios espectadores realizaron gestos simiescos refiriéndose a dos de los futbolistas. Además, profirieron expresiones discriminatorias que menoscababan la integridad moral de ambos. Estas conductas fueron recogidas por los móviles de otros asistentes al partido, así como de la propia operadora de televisión con derechos de emisión del partido, convirtiéndose de esta forma en altamente virales. Las indagaciones comenzaron tras recibir las denuncias de la Liga Profesional de Fútbol y de los clubes que habían disputado el partido, contando además con la colaboración de los servicios de seguridad del equipo anfitrión. Tras el visionado exhaustivo de las imágenes, los agentes consiguieron ubicar la zona exacta del estadio donde se encontraban estos individuos, realizando las gestiones necesarias para lograr identificarlos. Finalmente, a mediados de este mes, se estableció un dispositivo de localización que finalizó con la detención de tres hombres, uno de ellos menor de edad, como presuntos autores de un delito contra la integridad moral. Posteriormente, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial.